Acá la tribu desde el monte Se vieron desde el río Lucas en el teclado Una canción tristemente dedicada A esos personajes que no queremos ver ni siquiera de lejos Generalmente visten de un solo color Tienen una gorra en sus cabezas vacías Que no logra tapar de los cuerdos Dentro de aquel mayor o menor abuso de autoridad La canción que le dio un nombre a nuestro cuarto Dijo el que se llamó Cinturón vacío En la avenida No solo se está mirando Mañana me buscará Y tu odio Me he dejado en la pared Al pego del bolsillo Y no supe lo que hacer ¿Quién te lo dices? ¿Quién te lo dices? ¿Quién te lo dices? ¿Quién te lo dices? Escasirán, mañana, buscarán Y tú, tú, o no, en la pared Pero dice yo, no sé qué hacer Y arriba, y arriba, y arriba Yo, estaré esperando Y tú, o no, en la pared Lo, en el centro, en la pared La pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!